Muy contentos de estar aquí entregando esta unidad en Ollameles, sabemos que una de las principales preocupaciones de este ayuntamiento que encabeza el licenciado Porfirio Loesa es el tema también de la salud, de las emergencias. Si bien sabemos que un primer auxilio, una primera atención, pues es la piedra angular entre la vida y la muerte de una persona. No tenemos minutos que perder, es por eso que acercamos a las juntas auxiliares y mira, es la ocasión aquí de Ollameles, acercar esta unidad básica, equipada. También estamos trabajando ya con el tema de las capacitaciones, capacitación al personal, tanto como de DIF, como de seguridad pública. Y pues personas que gusten involucrarse en este tema, sabemos que todos podemos en un momento salvar la vida de otra persona. Y pues estamos a la disposición como área, como gobierno, estamos muy contentos de acercar los servicios y que nuestra ciudadanía tenga los servicios básicos necesarios lo más pronto posible, lo más cercano, con la calidez y sobre todo con la capacitación y el equipo debido para poder salvar una vida y acercarlo a un hospital. Cuenta con el equipo básico, es una ambulancia básica, la cual son para emergencias, te vuelvo a repetir, básicas. Al final de cuentas estamos reforzados también con las ambulancias que tenemos en cabeceras, que ya son ambulancias de calidad intermedia y una avanzada. Esta, como tal, lo que realiza son las primeras atenciones, posterior nosotros también ya damos encuentro en el camino, pero contamos con el equipo básico, soporte vital. Un traslado como tal, cuenta con equipo de oxigenoterapia, inclusive con lo que es equipo de aspiración portátil, y sobre todo el carro comilla, la comunidad para el paciente y el personal que va a estar aquí ya certificado y calificado. En las juntas auxiliares, en las más lejanas, como es Ollameles, pues como ves el día de hoy estamos ya entregando esta unidad. Mazatepe cuenta con su propia ambulancia, también debidamente equipada. En el centro contamos con dos unidades de emergencia, una es básica y la otra es de calidad intermedia, y una como tal avanzada para traslados con pacientes más críticos que hemos realizado a diferentes partes del estado, inclusive de la república también hemos trabajado. Claro que sí, ya la habíamos gestionado, y le agradecemos, o sea que ya haya llegado, porque a veces sí se requiere, no todas las personas cuentan aquí en la población con algún vehículo particular para trasladar a algún enfermo o algo con urgencia. Claro que sí, ya nos coordinaremos con Toni para capacitar a algunas personas que estén dispuestas a ayudar aquí a la población. Gracias. Gracias.